hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de excel por mi canal de youtube excel hecho fácil quienes habla su amigo y colega andrés rojas moncada un gustazo parceros y parceras tenerlos nuevamente por aquí en un vídeo para el canal y en este nuevo vídeo espero no demorarme más de 10 minutos esta vez vamos a ver si cumplo la promesa son las 12 16 o sea que las 12 26 este vídeo tiene que estar totalmente acabado y terminado en donde me hicieron una pregunta en la caja de comentarios y me dijeron andrés quiero que me ayudes a crear una fórmula que me permite hacer un filtro de una tabla muy grande por una columna específica con el fin de obtener los datos separados pero si se pudiese hacer con una macro para que la fórmula vaya sacando en cada hoja cada uno de los elementos por una columna que pueda separar de la base de datos realmente yo ya había hecho un vídeo hace realmente 14 de septiembre diría yo uno o dos años no estoy seguro si es en el 2020 2021 sobre cómo utilizar las tablas dinámicas para hacer este tipo de soluciones utilizando las herramientas de excel no hay necesidad de escribir macros no hay necesidad de escribir una fórmula soy amante de las fórmulas me encantan las fórmulas pero tengo que decirte o tengo que decirle a la persona que me preguntó que en este caso lo mejor es utilizar una herramienta ni siquiera entrar a power query ni siquiera entrar a una herramienta sofisticada o escribir una macro fíjate vamos a hacer lo siguiente mira quiero que te des cuenta que tengo aquí una pequeña base de datos y no es tan pequeña sólo que tiene muy pocas columnas pero si es una base de datos en donde estoy registrando en la primera columna el producto de un producto valga la redundancia la clave del producto que se está vendiendo en una fecha específica o en un momento determinado donde estoy capturando la fecha la estoy capturando en esta columna llamada order date y se la estoy vendiendo o la estoy facturando a un cliente que estoy capturando en una columna llamada customer key y luego tengo acá mira el número de la orden de venta que se llama sales order number y tengo el monto de esta venta si ha seguido mis anteriores vídeos te das cuenta que esta base de datos prácticamente es la base de datos de norwin una base de datos de prueba que tiene muchísimos registros para probar diferentes escenarios con las herramientas fórmulas o expresiones que nosotros creemos dentro de excel fíjate tengo una última columna la más importante se llama category básicamente relaciona la categoría del producto que se está vendiendo relaciona la categoría del producto que se está vendiendo suponga por ejemplo o más bien lo que me hace la pregunta que están llegando y le están pidiendo un reporte rápido rápido a la persona y que quiere crear una fórmula o una macro que automatice esto supongan que llegan muy rápido y te dicen a ti que tienen que separar la fuente de datos separar esta fuente de datos por la columna category por cada uno de los elementos en una hoja independiente la base de datos tienen que separarla en una hoja independiente con cada uno de los registros fíjate le voy a dar escape voy a salir de mi selector y vengo acá y le doy control shift l si yo vengo aquí al desplegable del ítem category o categoría yo puedo darme cuenta que tengo bicicleta de carrera bicicleta de montaña bicicleta de paseo calcetines camiseta casco cubierta y cámara gorra guantes guardabarro jersey que es como un jean un limpiador o un jersey bueno un limpiador pantalones cortos porta bicicletas porta botellas y botellas sistema hidratación y soporte para bicicletas listo son ítems de cada uno de los productos que pertenecen a una categoría suponga por ejemplo que te dicen yo quiero separar cada uno de esos elementos de categoría en una hoja independiente quiero conocer los elementos de esta base de datos de manera independiente fíjate del tamaño en registros que tiene mi tabla tiene en este caso 60 mil 398 registros bastantes verdad mira yo este vídeo lo hice hace ya bastantico pero muchas personas se agarraron de este vídeo se lo copiaron pero no explicaron el fin de ese vídeo la herramienta no me la inventé yo la herramienta tampoco la estrategia para utilizar esa herramienta tampoco me la inventé yo eso está en la literatura están los libros sólo que cuando copian el vídeo no te dicen cómo utilizar la herramienta y cuál es el objetivo de hacer esto fíjate voy a crear una tabla dinámica rápidamente con estos datos la celda activa la voy a colocar dentro de las tablas de dentro de la tabla de hecho no voy a crear una tabla tengo el rango así voy a venir a la pestaña insertar y luego vengo aquí al grupo tablas fíjate y aquí en tabla dinámica voy a crear una tabla dinámica le puedo dar un clic al desplegable y le digo de una tabla o rango entonces le doy clic acá y luego inserto una tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva no existente fíjate y se crea el esquema que dice hoja 2 y luego aquí dice hoja 1 donde se encuentra la fuente de datos vengo aquí a hoja 2 y me la paso directamente para acá para que tú entiendas y mírate o mira aquí el esquema que tengo en blanco que voy a hacer voy a traerme la columna que tenga el valor de agregación es decir el valor que yo puedo acumular simplemente como un dato de ejemplo el valor que yo pueda acumular por ejemplo como una suma de un total un promedio de una columna que tenga un valor un máximo un mínimo que se yo lo que sea cualquier elemento que tú quieras que pueda ser operable mediante una función de agregación suma promedio contar contará máximo mínimo desviación estándar poblacional desviación estándar muestra en este caso sería la columna sales amón que es el monto de las ventas me la traigo aquí para el área de valores fíjate y me está dando dos millones de dólares podría decir yo vamos a ver 29 millones de dólares 358 mil 677 punto 22 no tienes que hacer nada más con el valor eso es lo único que tienes tú que hacer luego te vas a centrar directamente en esta parte de la tabla dinámica o en el constructor de la tabla dinámica en esta partecita llamada filtros y en este cuadrito llamado filtros tú vas a tirar el campo por el cual tú quieres hacer el filtro en múltiples hojas en este caso es la categoría fíjate entonces tomó el ítem categoría y vengo para el área de filtros y ahí lo suelto fíjate que en la parte superior de la tabla dinámica se creó el ítem categoría que puedo hacer yo con el ítem categoría mira no pasa nada puedo llegar y seleccionar varios elementos por ejemplo vengo y le digo quiero saber el total de la bicicleta de carrera a la bicicleta de montaña y la bicicleta de paseo le doy un clic en aceptar y fíjate que la suma cambia claro esto me sirve para sacar un reporte para yo darme cuenta en este caso cuál es el monto de las ventas por esos elementos sin embargo no quiero que veas esto como una operación o quiero que no quiero que veas esto como un atajo para ver una operación porque no es el objetivo en el vídeo anterior llegué hasta acá simplemente no operé con las categorías no operé con los elementos que yo tirase dentro del área de filtros en la parte del constructor de la tabla dinámica voy a seleccionarlos todos fíjate lo seleccionó todo le doy un clic en aceptar vuelve y se actualiza el monto no pasa nada y ahora hay una herramienta muy importante que se activa directamente con el menú analizar tabla dinámica cuando yo tenga seleccionada una tabla dinámica fíjate si yo tengo la celda de seleccionada no la tengo no tengo seleccionando no tengo la celda activa seleccionando una tabla dinámica si yo vengo y toco por acá la columna total o la columna se suma de sales a mono lo que sea se activa una pestaña que se llama analizar tabla dinámica pues bien aquí en la partecita izquierda hay un grupo llamado tabla dinámica tú vienes y le das clic acá y luego vienes a este desplegable que se llama opciones de tabla dinámica y le das un clic también al desplegable fíjate de la opción del medio este fue el vídeo que yo hice anteriormente esta opción justo esta opción mira que tú que te estoy señalando acá opera directamente con los elementos que yo tenga tirados dentro del área de filtros ese es el objetivo del campo mostrar reportes de tabla dinámica múltiples tablas dinámicas con cada uno de los elementos o ítems que tenga en este caso el campo que yo tire directamente dentro del área de filtros es decir si categoría tiene 20 ítems va a crear 20 tablas dinámicas con los ítems que tenga el campo que yo tire dentro mira le voy a dar un escape el menú se va a borrar obviamente entonces yo vengo acá tabla dinámica vengo al desplegable y voy a seleccionar este ítem fíjate que cuando le dé clic me aparece un pequeño cuadro de diálogo que me dice mostrar páginas de filtro de informe cuál ítem está dentro del área de filtros el ítem categoría o categoría como se le quiera llamar en inglés si yo le doy un clic en aceptar fíjate que tengo hoja 1 y hoja 2 se van a crear tantas hojas como elementos muestrales o elementos únicos existan dentro del área o campo de categoría es decir en el área de filtros le voy a dar un clic en aceptar se demora un poquito porque la base de datos es muy grande y fíjate que aparece hoja 1 como la hoja de la base de datos luego aparece bicicleta de carretera como un total bicicleta de montaña como un total bicicleta de paseo como un total la voy a correr aquí a la derecha fíjate calcetines camiseta casco cubierta y cámara voy a seguir yendo hacia la derecha luego tiene gorra guantes guardabarro jersey limpiador y luego tenemos aquí mira pantalones cortos porta bicicletas porta botellas y llegamos casi a los últimos elementos que en este caso sería sistema de hidratación soporte para bicicletas y la hoja número 2 que tiene la tabla dinámica general listo esta tabla dinámica general la voy a marcar aquí de color azul para que tú la tengas en cuenta no te me vayas a perder y la hoja número 1 que se encuentra aquí en esta parte derecha que tiene la base de datos le voy a colocar un color de rojo listo estamos entre la hoja rojo y azul qué pasa si me piden rápidamente cuáles son los elementos o registros de la tabla de datos que pertenecen al ítem categoría de la bicicleta de carretera mira tienes que hacer por ejemplo si tenemos 20 elementos dentro del ítem categoría tienes que hacer 20 clics y tiene la base de datos separadas entonces vienes a la operación que tú estás haciendo que en este caso es la suma y fíjate del nodito viene si le das un doble clic y se abre directamente una hoja nueva que en este caso sería hoja número 20 que está amarrada mira le voy a colocar un color de verde un color de verde a bicicleta de carretera y le voy a colocar un color de verde a su hoja asociada fíjate que esta tabla se está generando como una tabla no como un rango se está creando como una tabla y solamente y únicamente el ítem va a tener bicicleta de carretera entonces cuando yo venga y le dé un doble clic al campo de la tabla dinámica se van a desplegar los datos asociados y ahí tengo mira de manera directa el product key el order date el customer key el sales order number el sales amón y la categoría de cuál de la bicicleta de carretera si te piden rápidamente cuáles son las tablas dentro de un libro de excel que pertenecen a cada uno de los ítems de la columna categoría de la base de datos principal y te piden el reporte así sepárame esa base de datos rápido por cada uno de los ítems no te vas a poner a escribir una macro no te vas a hacer una fórmula que haga un filtro o simplemente hacer un filtro en la tabla original copiar con control b o copiar con control c pegar con control b crear una hoja nueva etc 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 simplemente vienes aquí bicicleta de montaña seleccionas la columna o el campo de total doble clic en el nodo y listo mira ya tienes en este caso todo el filtro de los datos asociados a cada uno de los elementos que conforma esa tabla dinámica le voy a colocar un color por ejemplo este púrpura y a la hoja 21 le voy a colocar un color de púrpura cuando termine de hacer todo esto tomas todas las hojas que contienen las tablas dinámicas botón secundario eliminar las hojas del libro y te quedas con las hojas de reporte mira es decir no son reportes te quedas con las bases de datos separadas cuántos elementos vas a tener que hacer pues los que existan para los elementos del ítem categoría o la columna categoría que tú soltaste en el área de filtros cuánto te tomó esto te toma cinco o diez minutos pero no escribes una macro tampoco utilizas una fórmula porque no sería el objetivo ya voy pasado dos minutos voy en 12 minutos creo yo entonces no es el objetivo utilizas una herramienta de excel sólo que tienes que utilizarla completa esas personas que agarraron el vídeo del 14 de septiembre del año 2021 creo que fue el 2021 sí y se lo copiaron literal diciendo que podrían quedar muchas tablas dinámicas no te dijeron esto o no te dicen esto no te dicen la utilidad de este botón que se encuentra dentro de la tabla dinámica que se encuentra justo a lo último de la hoja aquí en la hoja 2 esta partecita de la tabla dinámica que se llama mostrar página de filtro de informes el único objetivo es filtrar las tablas dinámicas para sacar los reportes o los elementos de la base de datos que conforman ese reporte y ya están filtrados un método indirecto también hay muchas más utilidades para este reporte por ejemplo colocarlos allí en la nube por elementos de tablas dinámicas separadas solamente para que consulten sobre determinados tipos de criterios por así decirlo dentro de un campo también es otro tema para otro vídeo pero vale la pena explicarlo entonces le respondo a esa persona que me hizo la pregunta de qué macro qué fórmula utilizaba o que si macro utilizaba qué fórmula utilizaba perdón para automatizar en este caso la salida de la base de datos de cada uno de los elementos de una columna los elementos únicos de una columna mira utiliza una tabla dinámica genera una general o crea una global luego la separas con la herramienta mostrar filtros de informe en hojas separadas y luego agrupa le das un doble clic y le trae los datos agrupados eso es todo y ahí está solucionado el problema 14 minutos creo que me gasto 15 con la despedida amigos muchas gracias por elegir ver mi vídeo muchas gracias de verdad y de corazón amigos y amigas parceros y parceritas muchas gracias por elegir mirar siempre mis vídeos no son los mejores no son los peores solamente doy clases con conciencia para que tú y nadie más que tú le saques el mejor provecho esta herramienta para que tú te conectes con tus datos puedes sacarles el provecho excel y aprendas en el camino tomes buenas decisiones con ellos mi nombre es andrés rojas moncada muchísimas gracias por ver el vídeo y por elegir mirarlo y como digo siempre nos vemos en el siguiente vídeo tutorial hasta pronto y chao